Llegamos a la cuarta temporada de Gintama, una temporada que destaca por ser un parteaguas. Marca un cambio fundamental en la trama, en los personajes y en la estructura misma de la narrativa. En 51 capítulos dejamos atrás las aventuras pintoriascas de nuestros protagonistas para traer una sucesión de eventos críticos con una trama más seria. Esta es considerada por muchos como la mejor temporada de la serie por muy buenas razones. Así que empecemos por el comienzo. Gintama 2015 comienza frenando el ritmo que traía la serie. El nivel estaba subiendo y subiendo con los eventos de la anterior temporada y... se detiene de golpe. Entre comillas, regresa a los orígenes. La primera parte se siente como si estuviéramos de nuevo en la primera temporada. Muchos episodios sueltos autoconclusivos de la vida cotidiana de nuestros personajes con unos cuantos pequeños arcos donde soltaban fragmentos de información importante, pero recubiertos de comedia. Estos tienen la función principal de definir plenamente la relación de los personajes. Me gusta como en varios episodios se muestran las primeras secuelas de los dos arcos previos más importantes. Por un lado, la retira de Yoricho en Cuatro Devas ha desembocado en la transición al establecimiento de los nuevos cuatro jefes del distrito Kabukicho, con Otai y Katsuo, como recambio de Otose y del mencionado previamente, Yoricho. Sumado a estos, también están los protagonizados por Tsukuyo y Seita. En Cortesana de la Nación la vemos finalmente tomar por completo el rol de guardiana de Yoshiwara. Habiendo conseguido su objetivo, ahora comienza algo inesperado, su fase de hermana mayor. Son episodios divertidos y con mensajes muy bonitos. Y aunque parece un poco temprano, pero con esto se cierra el arco de personaje de Tsukuyo. Pasando al arco más importante de esta parte, el arco de la Shinigami, aquí se reanuda la trama seria que se quedó en el arco de la Cortesana de la Nación, manteniendo la tensión política y el vínculo con el pasado de Gintoki y el Shogunato. La historia de los Jaemon y su relación con Gintoki es una sobre recelo y odio, pero también una sobre amor y perdón. Los errores del pasado algún día nos alcanzarán, y somos nosotros quienes decidimos si ser atrapados y dejarnos hundir por ellos, o aceptarlos, cargar y aprender de ellos, y mejorar como personas. Es un arco que realmente usa la fórmula ya usada en varias ocasiones para conectar a los personajes que introduce con la historia que llevamos hasta el momento, y no es malo para nada. Lo que más me gusta es la dirección visual que tiene. En el apartado final del video hablaré más sobre esto y el cambio de estudio de animación, pero me parece que aquí es donde más brilla en ese aspecto. Lo importante de este incidente con los cegadores es su función como presagio. Haciendo una analogía es como si empezara a nublarse el cielo y soplar vientos fuertes. Miras al horizonte y ves un tornado inminente que destruirá todo su paso. Mientras más pasan los episodios, más te vas acercando al arco del asesinato del Shogun. Aún falta, pero ya te estás preparando mentalmente. Disfrutas más los episodios y arcos restantes porque sientes que se acaban esos momentos alegres. No suelo hablar de openings, pero Beautiful Days lo amerita. Ya que con su combinación de una sencilla letra, una melodía agradable y unas visuales llamativas, magnifica estos pensamientos y sentimientos. Gintama no se centra en la acción ni en una aventura épica. Es un anime de aventuras diarias, un slice of life. Y este opening representa eso. Volteas y ves con nostalgia esos casi 300 episodios llenos de aventuras del día a día de las que te sientes parte porque estás a punto de entrar al punto sin retorno. Se romperá el status quo de la serie. Sabes que una vez que llegue el momento, será una cadena de arcos serios, uno tras otro, hasta llegar al final. Pero antes de eso, por último tenemos los arcos del Kaientai y el del Afro. Tengo cierto conflicto con ambos, siento que están metidos de manera ligeramente forzada. Lo que ocurre en ellos es parte importante igualmente para fortalecer los lazos entre personajes y grupos que aparecen, para saber que estarán unidos frente a lo que se viene. Y tenía que mostrarse esto ya o sería más complicado en un futuro. Es interesante la similitud en las introducciones de los personajes más recientes del Shinsengumi. Ambos fueron sacados de la nada, cosa ya regular de la serie. Pero con un motivo cada uno, el hermano de Izaburo en Baragaki, siendo un reflejo para Toshi y con ello pudiendo profundizar en sus pensamientos y motivaciones. Y en segundo lugar, Saito, el samurái afro, para derramar el vaso y hacer ver finalmente a Katsura que el Shinsengumi no son simples perros del gobierno. Y con eso, ahora sí ya estamos preparados. Temanle, huyan de él. Al final, el destino siempre llega. Y ahora ya está aquí. Del personaje del Shogun hablaremos luego. El foco de este arco se lo lleva a la pelea más esperada de la obra. El Gintoki contra Takasugi. El enfrentamiento entre estos dos probablemente es la mejor pelea entre el protagonista y el antagonista de la demografía. Por toda la expectativa y misterio que se ha estado formando alrededor de ella durante tantos episodios. Y aún así, logra sorprender. Llega en el momento exacto para sacudir por completo las fichas en el tablero. Nos da una perspectiva completamente nueva de la historia. También el tan esperado pasado de Gintoki. Y con ello, armar gran parte del rompecabezas. Llega en el momento exacto para sacudir por completo. Y con ello, se contextualiza y recibe la caracterización que lo consolida a él y a Gintoki como rivales. Y como caras de la misma moneda. En el comienzo, Takasugi tenía una concepción clásica sobre lo que era ser un samurái. Pero que no quería seguir ese camino. Tanto él como Gintoki eran niños perdidos que no sabían qué hacer con sus vidas hasta que encontraron a Shoujo. Y de él, aprendieron que cualquiera que lo desee puede ser un samurái. Uno más allá de solo saber luchar. Uno que no se avergüence de sus derrotas. Uno fiel a su propio código moral. A su bushido. Shoujo simplemente pone en palabras el concepto que hemos aprendido desde el principio de la serie. Pero esas palabras se implantaron muy profundo en el pequeño Takasugi que empezó a cambiar. A ver la vida desde otro modo. Formando lazos reales y haciendo amigos por primera vez. Encontró un lugar al cual podía llamar hogar. Donde tenía libertad de soñar y de aspirar a algo para su vida. Hasta que sucede la captura y ejecución de Shoujo. Y aquí es donde entra la pregunta. ¿Por qué Takasugi odia tanto a Gintoki? Takasugi usa de excusa que haya roto la promesa que le hizo de proteger a toda costa a Shoujo. Que los haya escogido a él y a Katsura por delante de su maestro. Y que posteriormente no haya pasado su vida buscando venganza como él. Pero debajo de esa máscara que usa para autoengañarse. De que sus acciones son correctas. La verdadera respuesta es de que no odia a Gintoki en sí. Odia no haber sido lo suficientemente fuerte para salvar a su maestro. Odia haber sobrevivido a costa de la vida de la persona que más significaba para él. Odia el pensamiento de que si hubiera estado en su posición hubiera hecho la misma elección. Ahora cree que debe dedicar su vida para exterminar todo y a todos los que le hayan quitado su maestro. Gintoki incluido. Takasugi durante todo ese tiempo solo ha sufrido. No ha madurado y no se permite vivir y aceptar que no fue su culpa. Sino que vive con una inmensa carga de culpa autoimpuesta. Tanto que se ha olvidado de todas las enseñanzas de su maestro. Volviendo a aislarse del mundo. Takasugi no odia a Gintoki. Takasugi se odia a sí mismo. Esta pelea es excelente porque a pesar de que Takasugi ha salido muy poco en el anime. Podemos comprender a la perfección todo el sufrimiento y culpa que carga. Porque vivió lo mismo que Gintoki pero no supo vivir con ello. La coreografía de la pelea es buena en sí. Es un encuentro feroz. Pero lo realmente increíble es como cada golpe trae consigo una carga de emociones y sentimientos inmensa. También por el resultado. Porque aunque Takasugi hubiera ganado. No lo habría hecho sentirse mejor. Pero el haber hablado de manera tan sincera y abierta con Gintoki. Saber que él también perdió a sus amigos y maestro ese día. Pero que no se encerró en sí mismo como él. Sino que seguía viviendo fiel a las enseñanzas de su maestro. A su propio Bushido. Y al final encontró una nueva familia. Saber que a pesar de todo. Le seguía considerando alumno de Shoujo y compañero suyo. Eso es lo que generó el verdadero cambio en él. Le abrió un poco el corazón nuevamente. Pasando al último arco. El comienzo de este está dominado por una ambientación deprimente. Se siente una aura pesada en la ciudad. La noticia de la muerte del Shogun se hace pública. Y ha sembrado incertidumbre y miedo en los aventantes de Edo. Por el futuro de su país. Y nuestros protagonistas se encuentran devastados. Aquellos momentos junto al gobernante. Al que consideraban un amigo. Se vuelven recuerdos. Pero no se quedan cabizbajos. Ahora son esos mismos recuerdos. Los que los impulsan a continuar su voluntad y legado. Me parecía bastante raro que Katsura estuviera tan alineado del conflicto de Takasugi y Gintoki. A pesar de ser el amigo de la infancia del primero. Y ser el amigo con quien no he perdido contacto después de lo que pasó del segundo. Ser un punto medio entre ambos. También ser estudiante de Shoujo. Pero aquí se entiende el porqué. Katsura no está atado a su pasado. Es el que mejor comprendió las lecciones de su maestro junto a Gintoki. Creó su propio código que ha seguido toda su vida. Pero que también entendió y aceptó la elección de Gintoki. Por eso su papel está tan separado del conflicto con Takasugi. Su lugar no es ahí. Su misión es con el Shinsengumi y el Shogun. Una de las primeras y principales ideas de Sorachi para la historia. Era juntar a los rebeldes Joui y al Shinsengumi. Una relación entre dos grupos que fue construyendo poco a poco. A lo largo de 300 episodios. Cada encuentro de Katsura con Kondo, Matsudaira o el mismo Shogun. No terminaron en guerra por un disfraz. Una pérdida de memoria. Una tontería. Pero siempre había algo que hacía que no reconocieran a la otra persona por completo. Pero que congenieran gracias a la visión que compartían. Katsura ve en Kondo y en el Shogun un semblante de lo que era su maestro. Ve que han transmitido el mismo mensaje a los hombres del Shinsengumi que él recibió cuando era joven. Mostrando que ambos grupos estaban conformados por samuráis que buscan un mejor futuro para su pueblo. Divididos únicamente por un uniforme. Esta idea se concreta completamente por primera vez en la película The Final Chapter. Cuando Edo cae en el desorden y el caos uniendo a ambos grupos. Y es bueno saber que esta idea no fue desechada siendo eje principal de este arco. Con la desmantelación del Shinsengumi. De Izaburo igualmente que con el Shogun hablaré en la siguiente sección. Una de las cosas que dejó al final este arco es la introducción formal de Utsuro. Cuando parecía que todo iba a salir bien aparece él y cambia las tornas por completo. Destruye la moral de los personajes. Es una entrada impactante con mucha presencia y acompañada de un tema musical majestuoso. Que crea una hora de miedo y de su prioridad. Al puro estilo de Darth Vader. Estableciéndose como el nuevo jefe final. La revelación de que detrás de la máscara de cuervo se encuentra Shoujo. Rompe el misterio de su identidad en sí. Pero conlleva uno más grande. ¿Qué hace ahí y por qué? Generando una mezcla de emociones de golpe en Gintoki. Mientras intenta procesar lo que está viendo. Y también definiendo cuál va a ser el rumbo que tomará la historia. Tengo mucha curiosidad por cómo se va a trabajar este personaje. Ya que en Gintama hay mucha ciencia ficción y fantasía. Pero hasta el momento la muerte es algo irreversible. Entonces que un personaje que su muerte hace un evento de tanta importancia para nuestro protagonista. De repente esté vivo. Pues genera mucha intriga. Y hablando de muertes. Este es uno de los temas principales de esta temporada. Hay varias con distintas funciones, cantidades y calidades de construcción e importancia a nivel de la trama. Y claramente unas están mejor hechas que otras. La muerte de un personaje no solo implica que deje de aparecer. Sino que es una manera de darle peso o resolución al conflicto a un personaje. Porque es algo que no se puede deshacer. Es un suceso importante que con una buena ejecución puede elevar el nivel de ese personaje y de la obra. Es un momento de impacto con una carga sentimental muy grande que puede transmitir muchas cosas. Amor. Responsabilidad. Redención. Gratitud. Peligro. O esperanza. Antes de pasar con las muertes en sí. Primero quiero hablar del caso contrario. La ausencia de una. Y de una muy clara. Me refiero al caso de Senso en el arco del asesinato del Shogun. Senso es un personaje que ha estado presente desde el comienzo de la obra siendo el representante de los ninjas. El grupo rival al que pertenece a Gintoki. Los samuráis. Siendo muy diferentes en sus métodos y filosofías. Unos siendo descritos como perros que luchan de frente y son fieles a sus maestros o amos. Mientras que los otros son como gatos. Silenciosos que atacan de noche y que no son fieles a nadie. Solo a ellos mismos. Siendo Senso así durante todos los episodios en los que salía. Excepto en los que corría peligro Sarutobi. Podemos ver que puede ir en contra de su filosofía por sus amigos. Y tras descubrir su amistad de la infancia con Shige Shige. Cosa que personalmente no me gusta mucho porque no había pista o indicio de ello. Pero con eso y con el sacrificio que realiza para salvarlo. Todo indica que Senso debía morir en este arco. Ha pasado de rechazar ser fiel a un amo cualquiera para descubrir que puede serlo. Fiel a un amigo. Se han trometido en los planes de Takashugi. Ha salvado al Shogun. Ha dejado su vida luchando. No le quedan fuerzas para seguir moviéndose. Ha completado su arco de personaje. Ya no tiene nada más que ofrecer. Pero no muere. Es la espinita clavada que tengo con este arco. Que podría ser perfecto. Pero tiene esa pequeña mancha en el expediente. Estaré escéptico a qué papel tomará a partir de ahora. Pero estoy casi seguro de que estando vivo aportará menos a la obra que estando muerto. Ya que su muerte hubiera sido parte importante para el arco de personaje de Sarutobi. Ya que Senso no tenía hijos. Me suena factible que la nombrase a ella como su sucesora. Dándole un papel importante como una de los líderes de los ninjas. Y claro, el drama de la muerte de sus dos amigos de la infancia. Le pondría en una situación interesante para explorar más a su personaje. Ser más que solo la acosadora masoquista de Gintoki. Ahora sí con las muertes. Primero tenemos la que menos me gusta. La de Yaemon Ikeda en el arco de la Shinigami. En la mayoría de shonen, incluyendo en estos a Gintama. Es difícil que sus personajes principales mueran y cumplan esa función. Por lo que optan por incluir personajes nuevos y matarlos. Ya sea en forma de flashbacks o en el presente. Pero con ello se exponen a que con poco tiempo en pantalla. No lleguen a generar el sentimiento deseado. Ni dotando de verdadera gravedad a la situación. Esta es ese segundo caso. Se une a la lista de personajes que es ya casi fórmula de la obra. Que mueren para desarrollar al personaje protagonista del arco. La hermana de Okita. Tetsuya el herrero. Itou. Hiraya. Obi. Y ahora el jefe de los cegadores. Pero en este caso, ese personaje protagonista. Azaemon. También es nueva. Por lo que no hay un apego real. Lo que se puede rescatar de esta muerte. Es de que sirve como una buena introducción de Nobu Nobu. Al que podemos referirnos como el Shogun Nazi. Del cual ya habíamos escuchado en Cortesana de la Nación. Como parte de la facción rival de Shige Shige. Pero aquí hace su debut con una entrada impactante. Desde el principio mostrando su filosofía radical. Y volviéndose un peligro mayor. Cuando se vincula con el Kigei Tai. En segundo lugar tenemos la de Shige Shige. El Shogun. Esta me encanta porque es importante. Y no porque haya tenido mucha presencia o relevancia en la obra hasta este momento. Sino por lo que origina. El Shogun representaba mucho la esencia pintoresca y ridícula de la serie. En los pocos episodios que había aparecido. Por lo que su muerte es el sello que cierra completamente. En la primera etapa de Gintama. A la que estábamos acostumbrados. Shige Shige admiraba la ideología de los samuráis. Su forma de vivir. Por ello cree que Edo debe volver a ser el país de los samuráis. Y para ello debe dejar de tener un gobernante. Y decide hacerlo. Ser parte del cambio. Por lo que tras salir victoriosos de la lucha en la aldea ninja. Contra todo pronóstico. En los últimos momentos del arco. Su muerte cae como un balde de agua fría. Es un mensaje de que los samuráis volvieron a perder. Shige Shige y Rengoku son personajes parecidos. Ambos tienen papeles similares en sus respectivas obras. Personajes que han salido poco pero que tienen un aura atrayente. Una personalidad extravagante. Un sentido de la justicia implacable. Un deseo por proteger y un amor por los suyos. Uno pelea directamente y el otro no. Pero sus muertes transmiten sorpresa, tristeza y deja abatidos a nuestros protagonistas. Pero también algo más. Esperanza. En sus últimos momentos se mantienen serenos sabiendo que su muerte no será el fin de su causa. Se convierten en una luz que surge en el corazón de quienes le rodeaban. Que ahora los motivará a luchar. Son personajes que desde que se presentaron estaban destinados a morir. Pero que se marchan dejando un legado. Por último, mi favorita. Muchos personajes de Gintama son introducidos a la obra usando la retrocontinuidad. Y muchos de ellos mueren en el mismo arco que son presentados. Son como tortugas. Nacen un montón pero pocas logran llegar a mar profundo. Pero son esos personajes que logran pasar su arco introductorio. Que cuando entran a la historia realmente. Son trabajados de una manera excelente. Isaburo y Nobume son ejemplo de ello. Tuvieron una introducción espontánea en Baragaki. Al principio parecían simplemente una contraparte y versión mejorada de Gintoki y Kagura. Y aunque el arco se llame Despedal sin Sengumi. Quienes se llevan los reflectores son ellos. Y Isaburo era un personaje enigmático. Sus acciones eran difíciles de comprender en varias ocasiones. En esta parte podemos ver la raíz de esa personalidad excéntrica. El lazo que tiene con Kondo y el resto del Sengumi. Sus ambiciones y objetivos. Las causas por las que lucha. En las que cree. Cosas de su faceta como líder. Como samurai. Y descubrimos su faceta como padre. Su historia es la historia de un héroe trágico. Alguien que quería cambiar al mundo. Y que se le fue arrebatado lo más importante para él. A pesar de eso. Formó una relación con la asesina de su familia. Y gracias a eso. Una chica que no tenía nada. Y un hombre que lo perdió todo. Encontraron algo más para seguir viviendo. Sin palabras. Solo mensajes de texto y acciones. Formaron un lazo peculiar entre ambos. Que al final se revele que Nobume. No era la verdadera asesina de la familia de Isaburo. Es algo de lo cual no soy muy fan. Ya que así. Era una relación bastante interesante y retorcida. La que habían formado. Que a pesar de creerlo en un principio. Le puso el nombre que tenía pensado para su hija. Y con el tiempo la terminó considerando a ella así. Y ella a él como un padre. A pesar de intentarlo. Isaburo no logró hacer el cambio a gran escala que buscaba. Pero el haber criado a Nobume. Es algo que podría parecer pequeño a comparación de cambiar el país. Pero le cambió el mundo a esa niña. Con eso en mente. Se pudo ir en paz con un último sacrificio. Para salvar a su hija. La despedida del Shinsengumi. Y el mismo Garigumi hacia su jefe. De Tetsu hacia su hermano. Y de Nobume hacia su padre. Es realmente conmovedora. Y cierra perfectamente a un personaje como Isaburo. Es también un gran paso para Nobume. Limpiando su alma. Y generando expectativas. Sobre cuál va a ser el rumbo que tomará a partir de ahora. Dejando de lado la historia del momento. En esta temporada tenemos el segundo gran cambio. En cuanto a la animación que ha tenido la serie. No soy un conocedor en animación o en dirección. Pero se puede apreciar una mejora en la iluminación y los reflejos. También un coloreado más suave en los personajes y los escenarios. Y que la dirección es más artística. Hay mayor cantidad y diversidad de planos. E integran un filtro o tipo de ilustración para algunas escenas. Y también unas transiciones más creativas. Aunque siento que se reservan un poco con estas cosas. Porque son muy puntuales. No generales. En algunos arcos hay unas. Y en otros, otras. En el arco de la Shinigami tenemos unos flashbacks que se ven preciosos. En el del asesinato del Shogun. El pasado de Takasugi es súper cinematográfico. Con esas bandas negras arriba y abajo. Y sus transiciones con la pelea son espectaculares. También hay un efecto que me encanta en la pelea de Kagura y Kamui. Dura muy pocos cuadros. Pero es un delineado de los personajes que magnifica el impacto de los golpes. Espero que con las próximas temporadas dejen un poco más de libertad para estas cosas. Ya que con simples detalles puedes mejorar mucho muchas escenas. Y mejorar tu perspectiva de la serie general. Como reflexión final. Asesinato del Shogun y despede del Shinsegumi son arcos excelentes. De los mejores de la obra y de la demografía sin duda alguna. Y me han encantado. Pero no han tenido el mismo impacto en mí que en la gran mayoría de personas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Gintama siempre se destaca su singularidad forma de construir las cosas. Con el humor siendo parte vital para ello. Algo imposible de hallar en otra obra. Y me he quejado muchas veces de una parte de la comedia de la serie. Pero sigue siendo parte fundamental. Y estos arcos sí vienen chistes. Bastantes menos. Pero son en forma de complemento. No la base. Entiendo perfectamente el motivo por qué es así a partir de ahora. Se quiere dar mayor intensidad a lo que sucede. Tocar temas serios. Mostrar que las cosas en las que se están involucrando ya no son un juego. Pero con ello el resultado son los arcos de los demás shonen de acción. De One Piece. De Naruto. De Black Clover. De Hunter x Hunter. De Attack on Titan. De muchos más. Mejor o peor elaborados. Pero son similares. Aún así me parecen muy buenos. Y mientras más pienso en ellos más me gustan. Y este pensamiento se puede extrapolar al resto de la temporada. La mejor condiferencia hasta el momento. Ha tenido de todo. Y principalmente por su estructura y transición en el tono de la obra. Y como lo ha manejado. No es un adiós a las aventuras absurdas de la Yorzuya. Es simplemente un hasta pronto. Y eso sería todo por este video. No sé cómo lo hago. Que cada vez digo más seguido que ha sido el video más largo de mi canal. Y nuevamente este ha sido el nuevo más largo. La temporada la terminé hace ya un rato. Pero me gustó tanto que me he tomado mi tiempo para hacerlo más completo este video. Espero lo hayan disfrutado. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.